Música Por caer a mis compañeros que hacen gracias sobre las mujeres Imponible la verdad que están presentes de nuestra paz Y te dicen que caí, destruí, aduento que vengas Vamos a celebrar, camaradas, con todo el fervor y el rigor De los festivos nos impone el 50 aniversario De la fundación de las Palabras de Gallegas por José Antonio Hubiéramos querido rememorar tan grande y bien acontecimiento En el mismo sitio que las circunstancias llevaron a nuestros fundadores Para poner en marcha nuestro movimiento de país No ya las facilidades, sino la falta de colaboración Tanto por parte de las empresas y de los fines Como del Ayuntamiento de Villa García Nos han hecho en su fin Entonces, no podíamos elegir mejor lugar que Campagos Y así rendir homenaje a los magníficos camaradas Que aquí mantienen en estos nuestro espíritu y la bandera de la plaza A un tiempo que rendimos homenaje a una tierra noble como Boca En esta comarca del Salmé Y mortalizada por la prosa y el verso de Valle Inclana Aquí en Campagos Tierra de férgiles huertas chichadas por ilumia preciosamente A través de un tapiz de mar de maravilla Entre telos luminosos y sosegadas armonías Campagos, la villa de los viejos vasos hidalgos La de la iglesia de la mar de gallega Santa Marina Que beba al cielo la espléndida y triste belleza de su huina Como dijo el poeta Campagos, reúne hoy a la falange gallega A las sombras de las piedras que vieron nacer Al poeta de la raza, Ramón Cabanillas Que lo cantó como a nadie A Campagos y a sus finos El albarillo del que decía de su hijo ilustre O reunidos durados de alberiño Saltarín en el garello Que borracho y luz en alegría Todo hongo do sol tem prisioneiro O el impar tinto espadeiro Sangre do corazón da nuestra perra Encen los corazones dos apocados Prende lume Nas alma y dioselta Tierra de hombres y niños nobles Empalizados con el mar rancio Aboleño de la cultura medieval Que asesoraban los benedictinos Cuando brillaba la luz del día Y así, a las órdenes de nuestro jefe nacional Iniciamos otra segunda duda Otro medio siglo por Galicia y España Acompañados por los calajistas de toda Galicia Y bastantes de Asturias, León y Madrid A los que la falange de Ponte Teresa Recibe con alegría y con orgullo Bienvenidos todos a este acto Que esperamos desde ese gran recuerdo Y como primer punto del programa Está la imposición Al jefe nacional Camarada Diego Marques Torricio Y al su jefe Luis Martínez de Gila De la medalla de la hermandad de los combatientes ¡Gracias! 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 Para esta presencia a nuestro jefe nacional, va a dirigiros la palabra un representante de la juventud, el camarada jefe provincial de la juventud, Joaquín Aranda. Jefe nacional, mandos nacionales, territoriales, provinciales, camaradas. En este 50 aniversario de la presencia de José Antonio en Villa García la Rosa, los estudiantes del Sindicato Español Universitario, CEU, queremos estar presentes para hacer patente nuestra militancia activa en Falanja Española de la Fonda, para señalar las líneas maestras de nuestro sindicato y para exponer nuestra suficiencia en la hora presente. En primer lugar, el CEU es un sindicato, y un sindicato que quiere estar permanentemente informado de los problemas de la juventud. Pero con los muchos problemas que tienen planteados actualmente los estudiantes, pacificación de las aulas, falta de hacer de ciertas ayudas, el más importante y más serio es la ley de reforma universitaria. Para las mentes rectoras y elaboradoras de esta ley, la ley de reforma universitaria, los estudiantes son poco más o menos el conjunto de jóvenes que justifica la existencia de facultades, universidades, procesorados, etc. Pero sin concederles la importancia inherente a tal situación.